¿Qué onda amigos? Soy Jenny. Si no me conoces, soy gringa. Actualmente soy profesora de español en los Estados Unidos, pero pronto me mudo al estado de Hidalgo en México. Bueno amigos, esta semana renuncié en mi trabajo. El martes pasado, yo escribí mi carta de renuncia. Al día siguiente la leí de nuevo una vez más y se la entregué a mi jefe. Me puse algo nerviosa porque sí fue una decisión grande, pero eso quiere decir que ya me mudo a México. En mayo de este año, 2023, yo me mudo. El plan original había sido mudarme en el verano de 2024 para poder ahorrar más dinero. Pero ahora les cuento por qué cambié de opinión. Es que yo ya no puedo más aquí. Con tantas chambas, estoy muy estresada. Casi no tiempo para hacer de comer, ni pasar tiempo con mi perrita, Ruth. Y aunque no me mudara a México, siempre tendría que tener mínimo mínimo dos chambas o una chamba y un compañero de casa. Porque aquí a los maestros nos pagan pésimo. No me siento sana físicamente ni mentalmente. Y la solución es ya mudarme a México. Y no es que México me cure, nada así. Es que en México yo tendré más flexibilidad con mi horario. Tendré tiempo para cuidarme, como hacer comida sana, hacer ejercicio. Este depa no es sano para mí. Los vecinos siempre andan con sus escándalos. Y yo soy muy callada. Necesito dormir bien porque tengo que trabajar. No hay respeto. Y además, Ruth no está contenta aquí. No tiene su jardín. Así está acostumbrada. Entonces yo ya quiero que tenga su jardín. Entonces yo grabo este video el 25 de marzo. Y justamente en dos meses ya vengo. El 25 de mayo. Voy a volar porque tengo que renovar mi residencia. Se me vence al principio de junio. Y en lo que se acabe el año escolar y llego manejando, no me da tiempo. Entonces hay que volar, regresar y después irme manejando con mis cositas y con mi perrita. Entonces, ¿eso qué significa para el canal? No tengo ni idea porque la mayoría de ustedes es de México. Ya sabe cómo es allá. No necesito enseñarles cómo se ve o la comida o hablar de la cultura. Entonces, no sé si tienen alguna sugerencia o si ya cierro este canal o les cuento de los Estados Unidos. Pero ya no voy a estar aquí como para grabar. O quieren que yo les enseñe mi estado, el estado de Hidalgo. Ok, pero ya veremos. Pero todos nos vamos juntos para México. Ya veremos lo que hacemos. Gracias por ver el video de hoy. Favor de suscribirte y prender la campanita para que sepas cuando yo suba otro video. Cuídate.